Esto sí que es impresionante, o sea, jamás he visto tanta fila. Tú haces la fila de una hora, pero literalmente vale la pena, o sea, vale la pena. Por un solo ceviche. ¡Champians! El día de hoy vamos a hablar acerca de las recomendaciones. Últimamente hemos visto a muchísima gente ahora en redes sociales recomendando comida, recomendando lugares, recomendando hoteles, recomendando absolutamente todo. Y créanme que se ha vuelto bastante popular el que una persona esté grabando la comida y obviamente la gente vaya. Y por un lado está bien, por un lado está bien que la gente recomiende absolutamente todos los lugares porque es importante que así fluya la economía, así apoyamos a los negocios, etc. Porque cualquiera te puede recomendar cualquier lugar, pero un líder de opinión que te diga como, mira, champ, esto es así, así, asado, 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 solamente lo puede hacer un champ. Por eso es que yo he sacado una conclusión y me he invocado hacia la diosa de las recomendaciones. ¡Oh, diosas de las recomendaciones! ¡Ilumina a aquellos guambras que están recomendando todo diciendo que todo es bueno! ¡Y no! ¡No todo es bueno, mi champ! Si quieres hacerme caso, allá tú. Yo llevo esto haciendo ya durante mucho tiempo y créeme, no es solamente coger, grabar, recomendar y listo, que se haga popular. ¡No! ¡No! Por esa razón, para evitar esta clase de problemas, hemos decidido armar un solo canal exclusivamente de comida. De comida, recomendaciones, pero no todas buenas, obviamente me imagino que debe haber malas, que se va a estrenar este año. Así que pilas, mi champ, les dejo solamente el link para que se suscriban, porque ¡Uff! Y ese canal lo vamos a crear como para que tenga calificación de champ, calificación de un champion. Así que si es bueno para mí, le voy a recomendar, y si no es bueno para mí, obviamente les voy a dar las sugerencias, como para que mejore o no sé, porque yo, en general, eso es lo que más me gusta hacer. Y en esta ocasión, un lugar que se ha vuelto bastante popular en redes, en TikTok, en todos los lugares, es una huequita literalmente de calle, que nació en la calle. Se llama Cevichemanía. Y en este puestito específicamente, muchísima gente hacía filas largas, largas de cuadras para comer un ceviche. Pero no cualquier ceviche. El famoso ceviche de Jipi Japa. Como les dije, antiguamente estaba aquí, en un puestito, literalmente este era el mejor concepto de una hueca, de un paso o dos máximo, y aquí la gente, uff, se alocaba y vendía como loco. Pero lo lindo de empezar como una hueca, es literalmente el crecimiento. Y actualmente se encuentran unas cuadritas más al fondo, y ustedes de ley se van a dar cuenta, porque siempre, siempre, siempre hay filas. ¡Hijue, vean esa cola! ¡A fila! Muchachos, ¿cuánto tiempo llevan esperando? Desde las 10. ¿Normalmente a qué hora se acaba? Una hora de fila, casi siempre. ¿Una hora de fila siempre? ¿Alguna vez me han probado el ceviche de Jipi Japa? El propio, propio no. Solo el de aquí. Solo el de aquí. Sí, ceviche de chochos, mamá. ¿Un ceviche así les haya reemplazado a los cevichochos? Es que tú haces la fila de una hora, pero literalmente vale la pena, o sea, vale la pena. El ceviche en Ecuador tiene una historia bien, bien, bien interesante. Y la ventaja y la desventaja es que en todas las provincias del Ecuador cambia muchísimo. En cada casa puede ser diferente y no hay alguna receta así específica, específica para definir el ceviche ecuatoriano. Chicos, ¿y ustedes ya han comido este ceviche? Sí, es rico y es bueno por el precio. Chicas, ¿es la primera vez o ya han venido a esta cevichería? Ya hemos venido, de hecho, cuando estaba allá. En el cual era un local. ¿Cómo así? ¿Vuelven? ¿Cómo así? ¿Por qué son buenísimos? No sé, yo estoy como loco, porque solamente hacer fila, traer una sombrilla para hacer fila para los ceviches. Y realmente hay varias personas con sombrilla. ¿Tú por qué trajiste la sombrilla? La espera y en el calor, o sea, te cansa, ¿no? Pero ya pues, o sea, vale la pena por estos ceviches. No sé, piña dólar a dólar. Y esto es lo lindo de mi Ecuador. En el caso que tú estés harto de hacer fila, aquí tienes la sombrita con tostadito. Dios me pague. Hijo, está bueno. Hola, cham. Venimos desde Canadá y te seguimos desde allá. ¡Qué loco! Ecuatorianos de Canadá. Soy ecuatoriana, él es griego. Ecuador, mejor país del mundo. Es el mejor país del mundo, sí. Hijo, pero si ya da hasta con mesitas, todo el local ha sido grande. ¡Qué bonito! Son las 12 y 3 actualmente. Hemos pasado casi 36 minutos aproximadamente. Vean qué interesante. El ceviche más caro cuesta 3.50. A diferencia de otros ceviches en el Ecuador que sí saben estar un poquito más caros. Pero la pregunta es, ¿darán con canguí? ¿Darán con chifle? Literalmente es en un carrito donde ocurre toda la magia. Esto me hace acuerdo muchísimo a la hueca que en Manta nosotros visitamos. Porque tiene muchísimas mesas y literalmente solo es el carrito donde pasa todo. Él es Gabriel y él es el encargado del cevichemanía. De esta locura de gente y gente que normalmente viene a comer aquí. ¿Y usted de dónde viene? De Manaví. De Manaví, de la parte de Flaviolfaro. ¿Cuánto tiempo ya haciendo ceviches? Mucho tiempo ya. ¿A qué hora se levanta para hacer los ceviches? Nosotros aquí empezamos a laborar desde las 5 de la mañana. Todo lo que tú ves aquí se prepara en el día. Nada del día anterior. ¿Y de qué hora a qué hora normalmente atienden? Ahorita estamos abriendo 9 de la mañana. Ahí sí hasta que se termine. Por lo general de 1 y media a 2 de la tarde es la hora que se termina el ceviche. No cerramos, se termina el ceviche. ¿Y cuál cree que se deba el éxito en general de que la gente ame tanto este ceviche? ¿Qué será? Yo creo la calidad, la cantidad, el precio, la atención, la presentación. Yo creo que todo es, todo implica en esto, en todo. Nosotros empezamos en un kiosco que está aquí en la misma calle, en la San Gregorio, un poquito hacia abajo, hace un año y medio más o menos. ¿Y siempre fue así o...? No, nosotros cuando empezamos fue en pandemia y en realidad empezamos vendiendo con unos 3 ceviches, creo, el viernes. Un año y medio, no lo creo. Qué locura, qué interesante. Y ahora un cálculo diario, ¿cuántos ceviches más o menos? Aquí unos 600, 650 ceviches más o menos. Bueno, los viernes se les sube unos 700 porque es el día más fuerte. De 3 a 600 ceviches, qué locura. ¡Guau! ¡Vean esta maravilla! Realmente sí está considerablemente grande porque para un ceviche de 2 dólares normalmente en otros lugares te darían así algo súper pequeño. Pero este está grande, grande, tal cual como sopa de almuerzo. Lo interesante es que yo pensaba que te daban también con canguil, tostado, pero no. Aquí literalmente te dan con chifle. Chiflecito porque en ceviche, en la Navi, se come con chifle, con nada más unos momentos después. ¡Qué interesante! También hay una señal aquí que te ofrece el tostado en el caso que te haga falta porque aquí en Quito sí se come tostado. ¡Emprendimiento puro! ¡Tostadito, mi chamba! Nosotros pedimos el completo mixto con todo, que cuesta nada más y nada menos que 3,50. Y el de pinchagua, que es relativamente el más barato que cuesta 2 dólares. Bueno, también el de camarón o el solo de concha también cuesta 2 dólares. Pero, ¡uh! ¡Grande, grande! También pedimos con una limonada, pero ahora sí, a lo que vinimos, mi chamba. La ropa del río se llevó y mi nela se llevó y la ropa del río se llevó. ¡Uy! ¡Qué locura! ¡Qué hijo de madre de Sevilla! Un punto súper equilibrado entre el saborcito mixto de la concha, el camarón, el pescado. ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Wow! Es impresionante la cantidad de chuta, la cantidad de carnecitas que hay. O sea, no es que porque sea barato signifique que también tenga que tener poco. Y no, un punto súper equilibrado en la boca. ¡Wow! Sorprendentemente. Es una de las huecas que tú dices, no creo que debe ser tan buena, pero ¡híjole! Y eso que solamente hemos probado el mixto. El de pinchagua es la prueba, pero ¿para qué? ¡Qué rico! ¡Hágale! Y ahora sí, mixto, 10 puntos, no me quejo, sinceramente, ¡qué cracks! Pero ahora sí, la prueba de oro, el ceviche de pinchagua. Y también, tal cual, muchísima, muchísima, muchísima carne, muchísima cebolla, muchísimo tomate. Súper bien, o sea, no se ve para nada descatimado en gasto. Por ese lado, empezamos bien. Obviamente, chiflecito, tiene que ser ley. ¡Hágale! ¡Qué loco! Sinceramente, yo no pensaba que iba a ser tan bueno. No tengo ni ganas de ponerle más limón. Está preciso. Y eso que a mí me gustan las cosas del arroz, la sopa, todo con limón. No tengo ganas de ponerle, creo que le dañaría. Para mí está preciso. Y ahora sí, con el tostadito de mi bési recién comprada. Yo sé que muchos me han de decir, criminal, dígalo, dígalo. Soy criminal, cri, criminal. Sincera, sincera, sinceramente, primera recomendación de TikTok o de redes que me gusta. Trato de buscarle defectos, pero no. Hasta ahora no encuentro ni uno, incluso hasta la limonada. Híjole, qué locura de lugar. Chuta, cero chistes, ha sido uno de los mejores ceviches que yo me he comido. No sé si es el mejor, por ahí va. Si me piden una recomendación, todos son buenos. Pero a mí me gustó bastante el mixto. Es como que una combinación perfecta entre camarón, concha, pescado, cebolla, tomate, limón, juguito. ¡Uh, chifle! Qué rico. Y si pudiera darles una calificación, yo no le encontré defectos a este lugar. Así que va 10 hasta ahora. Por cómo empezaron, por cómo está y por lo que me gustó a mí. Lo que me fascina de todo esto y grabar todo esto es que este es el claro ejemplo del sí se puede. De que no importa de dónde vengas, no importa si tienes presupuesto o no. Emprendas, te va bien y ahorita puedes dar trabajo a muchísima gente. Con un producto que capaz muchos ya lo han comido. Y una persona que vino desde lejos vendiendo 3 ceviches al día. Ahorita está cumpliendo, como diría mi buen amigo Nico Muñoz, el sueño ecuatoriano. Así que espero esto te sirva, mi champ, como inspiración. Porque sí se puede. Esa es la actitud de un champ. Y ya, yo con esto me despido. Feliz, porque la comida te debe hacer feliz. Diciéndoles que sueñen, emprendan. Porque sí se puede, cualquiera puede. Y como siempre, no te olvides que nosotros nacimos para cambiar el mundo. En esta ocasión, con un cevichito de Pinchagua en Quito.